¿Cómo están? Mi nombre es Irma Flores y les doy la bienvenida a este su canal, a este su video. Y ahora vengo con un video tutorial, mis amigas. Gracias por la gran espera. Para mí es grato encontrarme nuevamente con ustedes con videos tutoriales. Antes les compartí un poquito de mi viaje y los premios, pero ahora vengo con un video tutorial. Gracias por la espera, gracias por la paciencia, gracias por los comentarios y gracias por mantenerse fiel a este canal, mis amigas. Y para este video tutorial les traigo algo muy bonito, pero antes de mostrarles, quiero agradecer a las personas que están mandando sus fotitos. Yo he ido guardando las fotos de este canal, van a estar saliendo por estos laditos. Gracias, mis amigas, por mandar las fotitos. Felicitaciones a las personas que han iniciado su negocio de tejido. Quiero felicitarlos, verdad, enormemente a ustedes por su empeño, por su empuje, mis amigas. Yo que sé que les va a ir súper bien. Ahora les muestro lo que les traigo para este video tutorial. Les traigo esta preciosa chompita, que ahora me lo voy a colocar. Es una chompita muy bonita, muy abrigadora para este invierno. Me estaban pidiendo algo muy abrigador. Así es que miren qué preciosa es esta chompita en color verde. La hice porque tenía los materiales, pero ustedes, ya saben, pueden variar de color, el color que ustedes crean necesario. Está muy lindo. Le pueden poner una cremallera o los botoncitos. Está fácil de realizar. Es súper, súper, súper fácil. Ya saben, yo doy un paso a paso. Las personas que todavía no se suscriben al canal, suscríbanse porque los videos son completamente gratis. También no olviden suscribirse a mi otro canal y a darle me gusta a mi página. Compartan los videos, dejen su comentario. Yo voy a estar traiendo más videos luego de este poncho, de esta chompita. Les voy a traer un poncho muy bonito. Le voy a estar traiendo una chompita, un abrigo para niñas. Les voy a estar traiendo carteras. Pero tengan la paciencia porque poquito a poquito yo voy a ir colocando todos los videos. Entonces, mis amigas, si les gustó. Y una vez más, nuevamente, mis amigas, gracias por la espera. Y vamos rápidamente con el paso a paso de esta preciosa chompa. Les voy a enseñar a realizar esta chompita con estos colores. Voy a utilizar color matizado y un color entero. Pueden utilizar el color entero. Puede ser cualquiera de estos colores que tiene el color matizado. Esta lana en la parte de atrás, en la etiqueta de atrás, me indica que debo de usar un gancho número 5. Un gancho número 5. Esta lana igual me dice que debo de utilizar un gancho número 5. Y voy a estar utilizando 200 gramos en este color entero y 100 gramos en este color matizado. Para ello, vamos a poner una cadena que de todo el contorno de la cabeza, en este caso, a mí me da 85 cadenas. Voy a colocar 85 cadenas con mi crochet de 5.0 milímetros. Una vez que yo ya tenga la cantidad de cadena necesaria, vamos a hacer lo siguiente. Ahora voy a hacer lo siguiente. Vamos y levantamos primeramente, retrocedemos 3 cadenas. Voy a retroceder 3 cadenas y voy a poner mi vareta. Entonces ahí tengo 2 varetas porque estas 3 cadenas se hace de una vareta y una vareta que acabo de realizar. Luego vamos y lazada, 1, 2 cadenas, lazada y vamos a poner el punto piña. Ahora voy a realizar 1, 2, 3. En el tercer ojo planto y hago esto. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 nuevamente cuento 1 2 3 planto y vuelvo a hacer lo mismo 1 lazada en el mismo hoyito planto 2 tengo 3 hebras en el crochet lazada en el mismo hoyito planto trabajo estas dos hebras 3 hasta ahí tengo 4 hebras en mi crochet lazada y trabajo este último punto estas dos últimas varetas perdón dos últimas hebras trabajo y en total tengo que tener 5 hebras después de estas 5 hebras paso por todo este grupito y ahí está formado el punto piña ahí está formado el punto piña y ahora nuevamente hago 1 2 cadenas lazada y vuelvo a poner el punto piña nuevamente este grupito va a ser el primer grupito va a ser de 3 puntos piña 1 2 3 planto y vuelvo a hacer lo mismo voy a volver a hacer lo mismo el mismo punto de 4 puntos y paso por todo este grupito ahí vamos esta primera parte voy a trabajar 3 grupitos 1 2 3 luego pongo 1 2 cadenas y ahora vamos a hacer la separación para la manga lazada cuento 1 2 3 y en este mismo hoyito vamos a trabajar 2 puntos piñas separado 2 puntos piñas separado por 4 cadenas 1 voy a poner mi primer punto 2 3 y 4 paso por todo este grupito y ahí tengo un punto piña ahí tengo un punto piña y voy a colocar 1 2 3 4 cadenas de separación lazada y en el mismo hoyito en este mismo hoyito nuevamente trabajo un punto más el punto piña nuevamente en este mismo hoyito trabajo 1 2 3 y 4 paso por todo este grupito y me quedó la separación donde puse 4 cadenas es la separación entre la parte del pecho y la manga que ahora vamos a hacer son tres grupitos repito son dos varetes de inicio 1 2 3 grupitos de punto piña luego la separación que en el mismo hoyito hemos puesto un punto piña separado de 4 cadenas y nuevamente el punto piña ahora voy a repetir lo mismo que al inicio voy a poner puntos piña pero ahora vamos a multiplicar si había puesto al principio tres grupitos para la manga voy a poner seis grupitos y voy a poner una dos cadenas y hago lo mismo 1 2 3 cuento 3 cadenitas planto y trabajo mi punto 1 2 3 y 4 paso por todo este grupito y ahí tengo mi primer grupito pongo una dos cadenas lazada y cuento 1 2 3 planto y vuelvo a plantar mi punto piña 1 2 3 y 4 paso por todo este grupito y tengo dos puntos tengo dos puntos piña esta es la separación y están los dos puntos piña en total de estos grupitos tengo que hacer seis tengo que tener seis grupitos para poder tener la manga la cantidad de grupitos que les había dicho tengo después de esta separación para la manga tengo 1 2 3 4 5 y 6 esta es una manga ahora vamos a hacer la parte de espalda y para ello vamos a poner este mismo punto de separación lo mismo que hemos hecho en este lado voy a poner 1 2 cadenas después de las seis grupitos lazada y cuento 1 2 3 y en este hoyo trabajo nuevamente una separación y es el mismo punto es el mismo punto piña paso por todo el grupito pongo cuatro cadenas lazada y nuevamente en el mismo hito vuelvo a trabajar el mismo punto 1 2 3 y 4 de 4 paso por todo este grupito y ahí quedó la separación separación ahí quedó la separación ahora vuelvo y repito lo mismo que he hecho para la manga estos grupitos de 6 voy a repetirlo en este lado nuevamente para la espalda grupitos de 6 entonces voy a comenzar con dos cadenas lazadas y hago lo mismo 1 2 3 planto y pongo mi punto piña tengo que tener 6 puntos piñas separado de las dos cadenas ahí tengo 1 1 2 cadenas lazadas y nuevamente repetimos 1 2 3 plantamos y hacemos lo mismo en la parte de la espalda parte de la espalda ya tengo listo los 6 puntos piña después de la separación tengo los 6 grupitos 1 2 3 4 5 6 entonces ya tengo la manga la separación y estos 6 puntos que la espalda ahora nuevamente tenemos que repetir la manga pero es lo mismo son 6 grupitos tanto para la espalda como para la espalda 2 mangas entonces después de estos 6 puntos voy a poner 2 cadenas y repito lo mismo 1 2 3 y vuelvo a hacer la separación los 2 puntos piñas en un solo hoyito pero separado por las 4 cadenas paso por las 4 cadenas paso por las 4 cadenas y repito lo mismo todo es repetitivo ahí esta la separación de la espalda hacia la otra manga ahora nuevamente repito 1 2 cadenas y vuelvo a poner los grupitos de 6 1 2 3 planto y vuelvo a poner el punto piña bueno tengo que tener nuevamente los 6 puntos piña separados de las 2 cadenas 1 y 2 cadenas ya terminé estos grupitos donde va la segunda manga ya terminé ahora hacemos una nueva separación entre esta manga y la parte del pecho 2 cadenas 2 cadenas he puesto de separación y cuento 1 2 3 y hago lo mismo repito lo mismo vamos a repetir lo mismo 4 cadenas de separación y en el mismo momento planto y vuelvo a poner el punto voy a jalar más lana ahora después de esta separación voy a hacer lo mismo que hice al principio mejor dicho voy a terminar así como empecé solamente con 3 grupitos de punto piña 1 2 3 y las 2 varetas 1 2 cadenas y hago los 3 grupitos y hago lo mismo 1 2 3 cuento y pongo mi punto hasta completar los 3 grupos hasta completar los 3 grupitos aquí tengo los últimos puntos que son 3 1 2 3 3 puntos piñas y voy a terminar 2 cadenas y voy a terminar con 2 varetas así como empecé 1 vareta y 2 2 varetas ahora les explico algo termine con las 2 varetas ahora les voy a explicar algo recuerden que es 1 2 3 y 4 separaciones 4 separaciones bien en este lado que tenemos 3 puntos uniendo estos 3 puntos con estos 3 con estos 3 va a dar 6 puntos igual como tiene la manga y la parte de atrás estos 3 puntos con estos 3 van a dar igual ahora si es que ustedes quieren hacer lo mismo para una talla más pequeña para una talla más pequeña van a tener que hacer menos cadenas menos cadenas y al hacer menos cadenas a la hora que empiecen si empiezan con esta lana porque esta es la negrocita van a empezar de repente poniendo al principio 2 puntos cosa que estos 2 puntos para la manga y para la parte de la espalda se van a multiplicar si ponen 2 van a ser 4 por si yo puse 6 puse 3 puntos al principio y para las mangas se multiplicó en 6 y para la espalda igual grupitos de 6 fuera de la separación y si usan y si usan lana más delgada igual fijan el contorno de la cabecita y traten de ajustar los puntos si les sobra cadena o les falta es manejable si les sobra mucha cadena entonces para empezar si les sobra mucha cadena en uno de los puntos pueden poner 1, 2, 3, 4 cuentan 4 y pinchan ahí para que hagan el punto si es que les sobra y si es que les falta simplemente se comen un punto es solamente cuestión de ajustar los puntos para que luego ya vaya exacto espero que hasta ahí me entiendan ahora ya termina entonces con esta primera vuelta y esta segunda vuelta he terminado por este lado colocamos 1, 2, 3 cadenas volteo mi tejido si ustedes desean pueden seguir con este mismo punto piña y trabajan en estos hoyitos ahí trabajan pero yo voy a hacer lo siguiente comienzo con 2 varetas lazada y en este hoyitos voy a trabajar una vareta separada de 2 cadenas separo por 2 cadenas y vuelvo a poner mi vareta ahora nuevamente hago 1, 2 cadenas lazada en todos estos hoyitos voy a trabajar una vareta separado por 2 cadenas 2 cadenas lazada me voy a hacer este hoyito y pongo una vareta nuevamente 2 cadenas y nuevamente una vareta en el mismo hoyito repito lo mismo 1, 2 cadenas lazada me voy a hacer este hoyito y pongo una vareta 2 cadenas de separación lazada y una vareta nuevamente en el mismo hoyito ahora 1, 2 cadenas y ahora esta separación no va a cambiar en nada vamos a seguir igual vamos a hacer lo mismo esta separación con los puntos piñas es lo mismo luego de estas 2 cadenas lazada y hago lo mismo acá trabajo mi punto piña 1, 2, 3 y 4 vamos a jalar más lana paso por todo este grupito ahí está la separación 4 cadenas lazadas y nuevamente en el mismo hoyito vuelvo a poner 1, 2, 3 y 4 paso por todo este grupito ahí está la separación son 4 separaciones y sigo nuevamente ahora este punto esto vamos a volver a repetir por toda esta fila respetando las separaciones en las separaciones trabajamos igual entonces pongo 1, 2 cadenas no se pueden confundir porque en todos estos hoyitos en todos estos hoyitos vamos a trabajar lo mismo casi por terminar esta fila les voy a mostrar así es por eso que les digo que estos puntos son muy fáciles y no se van a confundir la vareta separado de 2 cadenas nada más hemos trabajado vareta separado por 2 cadenas y respetando lo que vendría a ser las separaciones con los puntos piñas eso no cambia nada y estoy terminando de la misma manera como empecé voy a colocar voy a colocar mi vareta 2 cadenas la vareta y por último las 2 varetas que sirven de columnas que van juntas 1 y 2 ahí está de esta manera terminamos esta fila ahora los puntos se van a repetir van a ir intercalando la primera fila con esta segunda fila van a ir intercalando hasta que el trabajo esté un poquito más grande para poder sacar las mangas y el cuerpo entonces yo hago lo siguiente 1, 2, 3 cadenas volteo mi tejido voy a voltear totalmente mi tejido lazada y pongo la vareta que sirve de columnas las 2 varetas que siempre van al filo tanto al principio como al final y ahora voy a trabajar mis puntos piñas 2 puntos piñas voy a trabajar pero no en estos sino en estos hoyitos en estos hoyitos no voy a trabajar dentro de estas 2 varetas en todos estos hoyitos por toda la fila por toda esta fila respetando siempre respetando estas separaciones estos puntos que no cambian en nada en nada solamente van a intercalar esta vuelta y esta vuelta entonces en este hoyito me tocaría trabajar a mi 1, 2 cadenas lazada y me tocaría trabajar mi punto piña en estos hoyitos 1, 2, 3 y 4 paso por todo este grupito ahí tengo mi punto piña y ahora me paso a este hoyito pongo 1, 2 cadenas lazadas y ahora me paso a este hoyito 1, 2, 3 y 4 ahí tengo mi punto piña nuevamente va a ir creciendo porque fíjense este es el aumento esta última cadenita esta última cadenita siempre va a ser el aumento después de las separaciones o antes de las separaciones siempre va a haber estos aumentos entonces pongo 1, 2 cadenas de separación lazada me voy hacia este hoyito y 1, 2, 3 y 4 paso por todo este grupito y ahí tengo mi otro punto punto piña fíjense que hasta ahí tengo 1, 2, 3 había empezado con 3 pero en este hoyito va el cuarto por eso es que va a ir cada vez más grande nuestro tejido 1, 2 cadenas lazadas y voy a poner mi cuarto punto 1, 2, 3 y 4 trabajo todo este grupito y ahí está mi cuarto punto piña y ahora la separación que es lo mismo voy a poner 1, 2 cadenas lazadas y trabajo mi separación los puntos piñas 1, 2, 3 y 4 trabajo el punto piña separado por 4 cadenas lazadas y vuelvo a hacer lo mismo jalo, voy a jalar 1, 2, 3 y 4 paso por todo este grupito y ahí tengo la separación ahí tengo la separación y ahora repito lo mismo por toda esta fila voy a repetir lo mismo que venía haciendo 2 cadenas y trabajo en todo esto solito les muestro como va quedando nuestro tejido está quedando muy bonito al unir estas cuatro puntas que les había dicho de separaciones queda así de esta manera entonces tienen que ir viendo que les quede así así de esta manera estas son las mangas esta es la parte del pecho esta es la otra manga y la espalda entonces yo me había quedado por este lado les había dicho que vamos a repetir las 2 filas estoy poniendo mis puntos piñas en todos los ojitos que ya les había dicho pongo 1 y 2 y termino con las 2 varetas con las 2 varetas con las 2 varetas de filo así de esta manera ahora voy a repetir esta segunda fila esta segunda fila donde tenemos la vareta y las 2 cadenas de separación 1,2,3 cadenas volteo mi tejido y sigo repitiendo voy a seguir repitiendo voy a seguir repitiendo una vareta ahí ahí están mis 2 varetas de columna y ahora en este ojito seguidamente en este ojito voy a poner una vareta 2 cadenas de separación y una vareta en el mismo hoyito 2 cadenas de separación lazada y en todos estos ojitos hacemos lo mismo una vareta 2 cadenas de separación y nuevamente la vareta solamente estoy repitiendo las 2 filas nada más y por toda esta fila se repite lo mismo respetando estas puntas 1,2 cadenas 1,2 cadenas y nuevamente en el mismo hoyito plantamos y colocamos la vareta 1,2 cadenas me paso al siguiente hoyito voy a trabajar un poquito más rápido porque es repetitivo 2 cadenas planto y pongo 2 cadenas de separación esta es la vareta y una vareta 2 cadenas de separación y me voy a la separación y trabajo igual voy a trabajar mi punto piña mi punto piña mi punto piña paso por todo este grupito 4 cadenas de separación y en el mismo hoyito el punto piña este es el punto piña de 4 puntos ahí está esta es la separación luego sigo 1,2 cadenas y vuelvo a repetir lo mismo estas varetas separado de 2 cadenas en este hoyito vuelvo a repetir vareta, 2 cadenas lazada y vareta así súper fácil y terminada esta fila vuelven a repetir la fila donde van los puntos piña donde va el punto piña vuelvan a repetir y avanzan filas hacia arriba avanzan filas hacia arriba intercalando los 2 puntos y su tejido les va a ir quedando más grande cada vez se va a ir abriendo un poco más entonces yo voy a trabajar ya sin grabar luego les cuento la cantidad de filas que levanté otra vez más grande nuestro tejido ahora vamos y vamos a hacer vamos a hacer la manga fíjense voy a cambiar de color de lana ahora y vamos a hacer esto lo siguiente esta primera punta con la punta siguiente la vamos a unir y para ello voy a usar estos separadores y voy a aprovechar y agradecer a la persona que me regaló estos separadores que es mi amiga Irma Halcones que me regaló estos separadores vamos a poner para marcar para que ustedes puedan ver este es el lado del de frente es el pecho esta es la manga que quedó separado y ahora lo mismo hago con el otro lado ahí está ahí les muestro cómo es que se ve así se le tiene que ver esta es una manga que hemos separado y acá está mi otra manguita bien ahora si ustedes son una talla más grande esta es una talla mediana yo soy delgada si ustedes son más grande tienen que seguir trabajando para que se les haga más grande pueden poner unas cuatro vueltas más ya unas cuatro vueltas más siguen trabajando para que el brazo se haga más grande entonces tienen que trabajar cuatro vueltas más yo en total he trabajado intercalando los puntos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve nueve filas he trabajado nueve filas en total en total he trabajado nueve filas entonces si ustedes son una talla más grande para que el brazo la parte de la manga se haga más grande tienen que trabajar más filas en este color matizado antes de pasar al siguiente color entonces para mi talla está bien esta cantidad aquí en este en este pedacito de color matizado de lana usé 100 gramos ahora voy a usar el color entero para seguir ya mi color y me he quedado en los puntos piñas ahora simplemente vamos a seguir trabajando el mismo punto pero en color entero esa es la única diferencia que va a tener ahora voy a trabajar la parte del cuerpo voy a trabajar la parte del cuerpo último voy a trabajar las mangas es por eso que empiezo por este lado y he marcado he marcado y todo tejido todo tejido tienen que realizarlo con mucha paciencia quizás va a haber momentos en que ustedes tengan que destejer porque no les queda bien es por eso que yo les recomiendo que se vayan midiendo ustedes para que les quede la prenda exacta entonces a mi me tocaba en esta fila poner mi tres cadenas que hace de una vareta y una vareta más porque siempre vamos a empezar a ver perdón siempre vamos a empezar con dos varetas al filo y en este hoyito es lo mismo voy a trabajar una vareta voy a trabajar una vareta dos cadenas de separación lazada y una vareta en el mismo hoyito voy siguiendo lo mismo dos cadenas de separación nuevamente lazada y nuevamente en este hoyito hacemos lo mismo una vareta dos cadenas de separación lazada y una vareta nuevamente repito lo mismo uno dos cadenas y en este hoyito lazada y vuelvo a poner dos cadenas de separación y la vareta lo mismo voy a repetir hasta llegar hasta este extremo donde hemos marcado llegué al punto donde tenía el separador ustedes yo utilicé estas lanas porque tengo bastante material pero ustedes pueden usar cualquier tipo de lana tienen si usan la lana matizada por decir pueden escoger entre el color entero el este color marroncito o el amarillo o el verde en este caso yo tenía yo tenía ya la lana verde es por eso que usé el verde pero me hubiese gustado tener este color marroncito chocolatito que se vería muy bien pero bueno entonces vamos a seguir estoy aquí estoy en una de las puntas estoy en una de las puntas llegué a una de las puntas ahí está y voy a poner uno dos cadenas y voy a hacer mi punto ahí uno dos cadenas y nuevamente mi vareta o sea que hago el mismo punto ya no ya nos vamos a olvidar de poner estas puntas donde había dos puntos piñas nos olvidamos totalmente y ahora este punto que está listo voy a poner nueve cadenitas para marcar la sisa y para que nuestra manga tenga más espacio y la parte del cuerpo también entonces voy a poner nueve cadenitas si son una talla más grande van a tener que poner doce cadenas doce o eh catorce cadenas después de este punto voy a poner nueve cadenas esta nueve cadena me va a servir para darle amplitud al cuerpo y a la parte de la manga la sisa voy a poner nueve cadenas si ustedes son una talla más grande ya son una talla más grande van a tener que poner doce cadenas a quince cadenitas para que se les abra más la parte de la manga entonces voy a poner uno dos tres cuatro cinco siete ocho nueve ahí están las nueve cadenas volteo giro giro mi tejido giro me voy hacia el otro punto donde está marcado ya ahí está hacia este lado lazada lazada planto y pongo mi vareta mi vareta dos cadenas de separación estoy haciendo lo mismo dos cadenas de separación y nuevamente mi vareta entonces hasta ahí ya puedo sacar este separador para que ustedes se den cuenta fíjense y automáticamente la manga tiene mayor amplitud y esta parte también va a servir para la parte del cuerpo entonces la manga se me hace más grande ya entonces se ponen doce a quince cadenas y son tallas más grandes para que no se compliquen y luego en la parte de la espalda porque ahora estamos por la parte de la espalda voy a seguir trabajando lo mismo dos cadenas de separación lazada y en todos estos oídos voy a poner mi vareta dos cadenas de separación lazada y vareta sigo con lo mismo por toda la espalda hasta llegar nuevamente donde tengo este marcador hacia el otro lado hacia el otro lado en la otra manga y en el otro separador y vamos a hacer lo mismo dos cadenas de separación y trabajamos donde está marcado una vareta dos cadenas de separación voy a jalar un poquito más de lana y una vareta nuevamente luego vamos a poner las nueve cadenas uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve estoy haciendo lo mismo que hice en la otra manga puse nueve cadenas y ahora lazada y me voy hacia este punto donde tenemos el marcador y pongo mi vareta dos cadenas de separación y nuevamente mi vareta entonces hasta ahí sacamos el marcador y ahí está una manguita la tenemos más ancha ahora más grande y seguimos hasta terminar ya me falta solamente este lado que es la parte del pecho ya terminé ahora nada más tenemos que intercalar los puntos igualito después pongo tres cadenas volteo mi tejido y me regreso voy a regresar regreso y ahora hago lo mismo vamos a hacer el punto piña lazada y pongo mi vareta ahí tengo las dos varetas de inicio dos cadenas de separación uno dos cadenas están las dos cadenas me voy hacia este hoyito hacia este hoyito y pongo mi punto piña nada más uno dos tres y cuatro ahí está mi punto piña dos cadenas de separación me voy hacia el otro hoyito estoy repitiendo lo mismo que hice con la lana matizada no cambio ahora en nada y vamos a seguir tejiendo voy a seguir tejiendo hasta llegar a las cadenitas tengo mi punto piña tengo dos cadenas y ya llegué a la parte de la manga de la cadenita lo mismo que voy a trabajar en este lado lo hago así al otro lado en las dos mangas van a trabajar exactamente igual bien entonces pongo lazada cuento uno dos tres planto y voy a poner mi punto piña solamente van a ir dos puntos piña en estas cadenitas nada más uno dos cadenas lazada y cuento uno dos tres cuatro cuatro cinco ahí y hago mi punto piña ahí está mi punto piña ahí está mi punto piña y pongo una dos cadenas lazada y me voy hacia el otro hoyito hacia este hoyito solamente puse dos puntos piñas en la cadenita lazada y voy hacia este hoyito y trabajo mi punto piña ahí está dos tres cuatro paso por todo este grupito y ahí y ahí quedó bien y voy a seguir por toda esta recta hasta llegar hacia la otra manga repitiendo lo mismo solamente los puntos piña ya estoy terminando esta fila bien les muestro por este lado empecé los puntos piñas hice dos puntos en las cadenas de esta primera manga trabajé la espalda igual repetitivo y aquí está la otra manga y ya estoy terminando esta fila bien pongo dos cadenas y termino con las dos varetas de ahora en adelante ya todo es repetitivo igual van a seguir intercambiando entre las dos filas entre los dos puntos igual como hemos hecho con esta lana matizada porque estamos trabajando recto solamente la parte del cuerpo las mangas lo vamos a trabajar último bien solamente recto trabajamos y voy a avanzar uno, dos, tres volteo mi tejido mi tejido se regresa y ahora les toca poner el otro punto bien comenzamos siempre con dos varetas en este hoyo pongo una vareta y puede ser que pongan una cadena o dos cadenas yo le puse dos cadenas pero también lo pueden trabajar con una cadena no tiene nada que ver no va a alterar en nada entonces en este espacio así uno, dos cadenas en este hoyo nuevamente nuevamente vamos a poner la vareta dos cadenas y la vareta nada más por toda la fila por toda la fila hasta terminar luego nos regresamos y ponemos el punto piña entre los dos puntos van a ir intercalando repito hasta llegar hacia la cintura porque vamos a ponerle una pretina con otros puntos entonces yo voy a seguir hasta abajo hasta bien abajo ustedes depende de ustedes si les quiere que les quede la cintura o pasándole un poquito de la cintura eso va a depender de ustedes el largo del cuerpo de esta chompita va a depender de ustedes bueno aquí tengo ya casi listo la parte del cuerpo y he tejido hasta el momento he tejido hasta mi cintura hasta mi cintura he tejido si ustedes desean más bajo la prenda ya va a depender de ustedes bien alrededor de la cintura me está quedando ahora le voy a poner la pretina y voy a poner el punto elástico para ello necesito poner toda esta fila toda 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 la fila con varetas para empezar con varetas vamos a ir rellenando estos hoyitos con puras varetas y voy a colocar mi vareta y en estos hoyitos vamos a poner dos varetas uno y dos en el punto piña vamos a poner una vareta en los hoyitos dos varetas de esta manera vamos a ir rellenando lazada y en el punto piña pongo una vareta en los hoyitos dos varetas bien toda esta fila es repetitivo repiten lo mismo por todo lo largo de esta fila aquí ya terminé con las varetas una fila de varetas rellenando los hoyitos ahora voy a voltear mi tejido pero antes voy a poner uno, dos, tres cadenas volteo, vamos a voltear, nos regresamos y ahora sí vamos a poner el punto elástico de pretina y vamos a colocar dos puntos por delante y dos puntos por detrás bien vamos a empezar con dos puntos por delante bueno este punto ya es súper fácil lo he hecho en varias prendas en varias gorras así es que no se les va a hacer difícil tengo los dos puntos por delante lazada y ahora dos puntos por detrás uno lazada y nuevamente otro punto por detrás lazada ahora me toca los dos puntos por delante lazada un punto más por delante ahora dos puntos por detrás uno y dos y ese es el proceso a seguir hasta terminar toda esta fila y sigo con el punto elástico y ahora ahora se van a dar cuenta que el punto elástico está con relieve y lo vamos a trabajar así como viene si nos pide que trabajemos por detrás los dos puntos ponemos por detrás entonces seguimos el mismo esquema nada más de lo que ya tiene el tejido dos puntos por detrás y el punto que está por delante lo ponemos por delante seguimos el punto que está por delante por delante y ahora los dos puntos por detrás así de esta manera voy a poner de cinco a seis filas con este punto de pretina hasta aquí he terminado la pretina de esta chompa está quedando muy bonita verdad está quedando linda esta chompa y le puse en total seis filas del punto elástico en la pretina en la parte baja bien ahora es solamente tejido recto nada más bien ahora vamos a hacer lo siguiente y vamos a tejer las partes de adelante de nuestro chompa bien ahora volteamos el tejido y así cerramos nuestra chompita ahí está ahí está cerrada y vamos a tejer estos bordes estos bordes ya estos bordes inclusive vamos a ir dando la vuelta por el cuello esta es la parte del cuello la parte del cuello también vamos a ir levantando varetas entonces me quedé en este lado de la pretina y ahora vamos a trabajar los bordes por todo el contorno vamos a trabajar los bordes vamos a ir dando vuelta hasta llegar hacia este lado dando vuelta por este lado y vamos a terminar en este lado y vamos a poner primeramente puras varetas voy a comenzar colocando tres cadenas tres cadenas que es mi primera vareta y en todas estos hoyitos vamos a poner dos varetas en todos estos hoyitos ven que viene a ser si lo ponemos así vienen a ser las varetas pero si lo ponemos así vienen a ser unas varetas echadas entonces en todos estos hoyitos vamos a colocar dos varetas por todo lo largo hasta llegar al cuello entonces así voy pongo uno y dos paso al siguiente y hago lo mismo uno y dos varetas las dos varetas en el punto vamos a poner uno y dos varetas en el punto vamos a poner uno y dos varetas una sola vareta me paso al siguiente y pongo dos me paso al punto y en el punto pongo una sola vareta el siguiente dos varetas así por todo el contorno de nuestro cuello vamos a ir trabajando lo mismo por todo por todo el contorno ya trabajé toda la parte del cuello así les tiene que quedar toda la parte del cuello he trabajado con las varetas esta es la parte donde yo venía trabajando di la vuelta y ahora me encuentro hacia este lado y vamos a ir completando ahora este lado de puras varetas así como el otro lado que ya tiene las varetas entonces simplemente hago lo mismo lazada y en esta vareta echada me tocan dos uno y dos me paso la siguiente vareta echada al siguiente hoyito y pongo uno y dos a la siguiente al siguiente hoyito y hago lo mismo uno y dos y así hasta llegar hacia donde termina la pretina volteo y me regreso por donde he venido colocando el punto elástico el mismo punto que hemos utilizado para realizar la pretina la parte baja de esta chompa entonces yo voy a poner las tres cadenas lazada y comienzo colocando dos puntos por delante uno así dos puntos por delante y ahora dos puntos por detrás uno y dos puntos por detrás ahora dos puntos por delante y dos puntos nuevamente por detrás voy a hacer esta puntada pasando por el cuello y terminando hacia el otro extremo repito tienen que terminar en este lado y cuando estén en este punto de nuevo regresan y dan una vuelta más por todo el contorno hasta terminar donde tengo el brochero son dos vueltas del punto elástico voy a colocarle dos vueltas ahora para los ojales no va a ser necesario hacerlos ojales ya que esta lana es gruesa y el número de brochete es grueso por lo cual los ojitos están completamente grandes como para colocar los botoncitos es grande en sí entonces no va a ser necesario hacerle el ojales ya terminé de poner el punto elástico por todo este contorno he puesto dos vueltas de punto elástico fuera de la primera vuelta con puras varetas bien si ustedes desean y se van midiendo a la vez la prenda pueden poner tres a cuatro vueltas para que le cierre mejor yo como soy delgada es mi talla perfecta bien pero ustedes pueden hacer los ajustes necesarios si así este ustedes lo ven entonces si gustan le ponen un poco más va a depender de ustedes hasta ahí ya terminé con la parte del cuerpo ya tengo fíjense esta la parte del cuello me quedo así de esta manera la parte del cuerpo no se ve bien porque de repente la toma no esta de alto pero ahora vamos a trabajar la manga lo que hago con esta manga lo hago con la otra bien trabajan de la misma manera entonces vamos a trabajar la manga y si la manga les parece muy ancho por decir esta manga a mi me parece demasiado ancho fíjense vamos a reducir ya vamos a reducir un poco pero es muy importante que en esta parte alta no nos apriete la manguita y por eso entonces hasta aquí está bien pero para trabajar la manga la parte baja vamos a cerrar un poco y voy a trabajar y voy a poner uno, dos, tres cadenas y voy a poner voy a poner una vareta por cada hoy una vareta por cada hoy y en el punto en el punto ponemos un punto una vareta también para reducir un poco pongo una vareta paso al siguiente hoy hoy voy a dejar más lana para que no se me aplique para que no se me aplique entonces hasta ahí voy a dejar más lana y pongo una vareta en este punto una vareta en el siguiente hoy una vareta en el siguiente hoy lazada una vareta en el punto en este punto una vareta en el siguiente hoy una vareta y así voy a ir cerrando esta manga voy a ir cerrando un poco la manga colocando una vareta en cada hoy y en el punto en esta vuelta donde hemos puesto puras varetas para reducir un poco la manga para que no les quede tan ancho ya porque ahora vamos a hacer la parte delgada de la manga porque la parte ancha ya está con el color matizado entonces hemos reducido y ahora voy a a este hoyito al siguiente hoyito ahí y voy a levantar uno dos tres cadenas en este hoyito y voy a poner mi punto piña uno dos voy a jalar un poquito más de lana tres y cuatro con este tres cadenas que hemos levantado ahí está mi punto y ahora voy a poner uno dos cadenas de separación lazada y cuento uno dos tres hoyitos ahí planto y nuevamente hago lo mismo mi punto piña y lo mismo voy a hacer hasta terminar la vuelta una vez ya listo ya voy a cerrar esta vuelta y cerramos en este punto en el punto piña es donde vamos a cerrar con un punto deslizado y ahí terminó esta vuelta de puro puntos piñas en la manga ahora vamos con un punto deslizado hacia este hoyito grande y vamos a poner la otra puntada que son tres cadenas una cadena de separación lazada y nuevamente en el mismo hoyito una vareta dos cadenas de separación vamos al siguiente hoyito y colocamos una vareta dos cadenas de separación y nuevamente una vareta lo mismo que hemos hecho para acabar el cuerpo de esta chompita en los mismos puntos vamos a intercalar nada más este punto con el punto piña uno dos cadenas de separación y vuelvo el hoyito y nuevamente pongo una vareta dos cadenas y nuevamente pongo una vareta dos cadenas hasta terminar toda la vuelta suficientemente larga la manga en total desde la manga solamente la manga trabajada tiene 22 filas intercambiando los dos puntos ya las dos puntadas tiene 22 filas hacia arriba y ahora vamos a hacer las petinas vamos a hacer el puño y lo vamos a hacer con el punto elástico el mismo punto que hemos utilizado para la parte baja para la parte del cuerpo entonces vamos y ponemos tres cadenas y vamos a ir rellenando estos hoyitos los vamos a ir rellenando dos varetas en este hoyito y una vareta en el punto y lo mismo hacemos por todo el contorno terminada la vuelta de puras varetas llenando los hoyitos vamos a poner el punto elástico voy a cerrar con un punto deslizado esta vuelta tres cadenas para empezar otra vuelta y vamos a poner dos puntos por delante estos dos puntos por delante y dos puntos por detrás lazada y cogemos por detrás y nuevamente dos puntos por delante y así hasta terminar la vuelta y se repite lo mismo hasta obtener seis filas del punto elástico la misma cantidad que le ponen a la pretina le van a poner acá en los puños son seis filas del punto elástico terminé de poner los puntos elásticos en la manga y me ha quedado de esta manera así de esta manera me ha quedado y así como trabajé este lado trabajé hacia el otro lado entonces hasta ahí tengo las dos mangas tengo las dos mangas me quedó muy bonito y ya tengo el trabajo terminado esta chompita ya está lista entonces si ustedes desean le pueden poner la cremallera o botones o los botones esta es la parte de la cintura y por este lado está el cuello y están las dos manguitas entonces ya puedo decir trabajo terminado mis amigas espero que les haya gustado el paso a paso de esta preciosa chompa voy a estar traiendo otra chompa con otro punto así es que pendiente voy a estar traiendo una chompita en color entero también para dama y muchas muchas novedades en el no olvides suscribirse al canal a darle me gusta a mi página del arte en tus manos y a mi otro canal abajito en la caja de descripción dejo toda la información y los enlaces para que ustedes me puedan encontrar a las personas que todavía nos escriben nuevamente las invito a que se suscriban también voy a estar dejando en la caja de descripción un enlace del canal de mi amiga Francis González también tiene tutoriales de tejido y voy a compartir también un poquito más adelante un video que hicimos con ella así es que amiga Francis mucha mucha suerte en tu nuevo proyecto mi amiga y conmigo será hasta un próximo video